Será el primer barrio en recibir agua limpia por las tuberías. Eso sí, solo para higiene personal no se puede consumir. El suministro se recupera lentamente. Es agua que ya está en condiciones, pero bueno, vamos a seguir haciendo pruebas y recomendamos que el agua no se utilice ni para beber ni para cocinar. Hay cinco zonas en las que se mantiene la restricción total. Ellos tienen que seguir usando el agua que reparte el ayuntamiento. Son Montaña La Data, Cuarterías de Lomo Gordo, El Salobre, Media Fánega y Lomo Calderín. Unos 4.000 vecinos indignados con el presunto sabotaje de la red. Alguien virtió 3.000 litros de gasóleo en el agua de abasto. Ahora, los daños y perjuicios que nos han acarreado todo esto, ¿quién lo paga eso? Eso es una maldad, lo que hicieron de ya el gasóleo es donde quiere que lo echaron. Incluso esta guardería está cerrada como medida cautelar. Lo más grave eran los baños, que con garrafas no corre el agua como tiene que ser y entonces se tomó la decisión. Las ocho cubas de agua municipales se mantienen repartiendo 124.000 litros. La Policía Nacional investiga cómo llegó esa cantidad de gasóleo a la red.